Música Como la baila mi cumbia, como la baila con sabor Como la baila mi cumbia, como la baila con sabor Hay minutos de la venta bailando, es el problema que te gasto pa' alegrar Como la baila mi cumbia, como la baila con sabor Como la baila mi cumbia, como la baila con sabor Toda la gente levanta sus manos, con el suelo con bacharo tropical Así se mueven las caderas pa' adelante, así se mueven las caderas para atrás Como la baila mi cumbia, como la baila con sabor Como la baila mi cumbia, como la baila con sabor Como la baila con sabor